¿Sabe usted qué es la congestión nasal y cuáles son las causas? La congestión nasal se puede deber a la inflamación o a la irritación de los tejidos nasales. Infecciones como la gripe, sinusitis, resfriados o alergias son causas frecuentes de la congestión nasal. A veces una nariz congestionada y que gotea puede ser causada por irritantes como el humo del tabaco y el escape de los automóviles. Esta infección se conoce como rinitis no alérgica o rinitis vasomotora. Con menor frecuencia la congestión nasal puede ser causada por un tumor. Las causas potenciales de la congestión nasal son las siguientes. Sinusitis aguda o infección en los senos paranasales. Alcohol, alergias, sinusitis crónica, resfriado común, estrés, trastornos de la tiroides, Humo de tabaco. Cuando tenga uno de estos síntomas es conveniente que visite a su doctor lo antes posible para que le dé una solución a su problema y que no derive en algo grave. Recuerde siempre estar atenta a su salud.